Ya almorzando, almorzamos, conversamos con doña Esther que nos contó la historia de sus hijos y aquí desde la hamaca he visto muchas aves bonitas en estos cebaderos y en estos árboles pero allá en la cordillera de arriba es donde realmente están las bonitas Vea que belleza este último camino que cogimos, aquí se acaba, las piedras llenas de musgo los árboles llenos de musgo, o sea que no los han tumbado, son bostes muy antiguos Este puente colgante que medio se mueve ¡Gracias por ver el video!